Cayo, quien le habla a Lisenia Espinel, tenemos varios temas para analizarlos con usted, pero yo quisiera comenzar con su opinión, su comentario respecto a la situación que está viviendo el país, una situación muy dolorosa, indignante también, tras el asesinato de la abogada María Belén Bernal, y una institución que debería darnos seguridad, brindarnos seguridad a todos los ciudadanos, pero que al parecer, si uno le aplasta por cualquier lado, por cualquier costado, le salta pus. El Presidente de la República ha decidido cambiar al Ministro del Interior, al señor General Patricio Carrillo, y reemplazarlo por otro policía en servicio pasivo, es decir, un policía va a seguir al frente del Ministerio del Interior y cuidando también a la policía, van a seguir cuidándose entre ellos mismos. Ha decidido también separar de sus cargos a dos generales, anuncia que se revisará la situación de otros generales adicionales. ¿Hasta qué punto estos cambios, el haber separado al señor Carrillo, el haber puesto en su lugar al señor Juan Zapata, al Teniente Coronel Juan Zapata, y el haber dado de baja a dos generales, puede cambiar la situación en la Policía Nacional? ¿Y hasta qué punto esto va a ayudar a combatir este fenómeno tan atroz que es la violencia de género? Buenos días, expresidente, bienvenido. Encienda su micrófono, está apagado, por favor. Ok, tienes razón, se me había apagado o no lo había apagado yo. Bueno, muchas gracias Liceña, Alexis, qué gusto verlos, un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha, a la patria entera. Tratemos los dos problemas básicos que usted mencionó, femicidio, violencia hacia la mujer en general, y la degradación de la Policía Nacional, como se está degradando la patria entera, como vemos por todos lados, ya he dicho, donde se presiona un poco sale pus. Femicidio, que no nos engañemos, un problema cultural, no solo del gobierno, un cambio cultural, desde los hogares donde se enseña a los hijos varones a estar sentados mientras las hijas tienen que servirles, a nivel de ejemplo de los dirigentes, y obviamente también con políticas de Estado, políticas que tenían un presupuesto y en este año no se ha cumplido ni el 5% de ese presupuesto. Por ejemplo, también son parte de una política general, resolver los asesinatos, y hoy dos de cada, tan solo se resuelven dos de cada diez asesinatos, porque todo se ha degradado. Entonces tenemos un problema gravísimo del femicidio, y tenemos un problema de degradación de la Policía Nacional. Según ese problema, es una tragedia como la que hemos vivido, mayor aún, con la abogada Bernal, porque la policía está llamada a darnos seguridad, y que sea la policía la que atente contra esa seguridad, realmente es desgarrador. En todo caso, lo de la degradación de la policía, al igual que el incremento de violencia general, y en particular del femicidio, es consecuencia de la decadencia del país hace cinco años. Por hundir una era, no le importó hundir la patria, hay que tener la consecuencia. A la Policía Nacional, para empezar, tiene que controlar un civil, eso es signo de democracia, pero es más eficiencia, es transparencia, porque si pone un exgeneral, un exoficial, va a tener espíritu de cuerpo, como hemos visto estos últimos días. No hay que generalizar. Hay grandes oficiales, la Policía Nacional, es una institución respetuosa, respetable, pero es evidente que ha habido espíritu de cuerpo, es evidente que se han manejado muy mal las cosas, es evidente que hay descomposición. Entonces, es un signo democrático, pero además, signo de transparencia, civiles armando las fuerzas públicas, tanto en la policía, como ministro del interior, cuanto en fuerzas armadas, ministro de defensa, porque si no, se cae en el espíritu de cuerpo, como hemos visto, insisto, en esta tragedia que hemos vivido. Pero además, esto es consecuencia de un proceso de decadencia, de destrucción por el odio impresionante. Por ejemplo, se eliminaron las pruebas de confianza para entrar a la policía. Usted era examinado en sus cuentas, era examinado psicológicamente, era examinado psicológicamente, era examinado con el polígrafo, y con eso no entraba una tercera parte de los postulantes. Eliminaron todo. No tienen ni para gasolina la policía, pero les ofrecieron universidad policial. ¿Por qué? Por complacer a la policía por el terror que le tienen a ciertos oficiales mafiosos, Moreno y Lazo han entregado todo. Y vemos las consecuencias. Es inconcebible lo que ha pasado. El asesinato de una mujer dentro de una escuela policial, pero además con un oficial que estaba de guardia, había salido a guardia fútbol y regresó a un estado etílico y que estaba teniendo relaciones sexuales con una alumna, una cadete. O sea, ¿qué mayor degradación se puede vivir? Pero esto es consecuencia de la destrucción sistemática que hemos tenido los últimos cinco años. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarle. ¿Cómo estoy indignado con esto realmente, Alex? No, indignado. Le entiendo perfectamente. Y muy triste, muy triste. Le entiendo perfectamente porque su sentir es el sentir, creo yo, de la mayoría de ecuatorianos y obviamente la misma preocupación me parece que la compartimos. ¿Qué es lo que hizo bien el gobierno de Correa para llevarnos a tener en materia de seguridad una tasa de homicidios de 5 por cada 100 mil habitantes? ¿Y qué es lo que ha pasado desde entonces hasta hoy? Usted ha hablado de la degradación y descomposición no solo de la institución sino del país en lo cual también coincido plenamente porque hemos visto que ha habido una desinstitucionalización permanente en los últimos cinco años en el Ecuador. Pero, ¿qué es lo que hizo bien en esa época el gobierno que lideró Correa? ¿Y qué es lo que hicieron mal durante los últimos cinco años que nos han llevado a este extremo de tener ya no cinco sino 20 muertes violentas por cada 100 mil habitantes? Y fíjese usted que en este último fin de semana solo en Guayaquil se han registrado 24 asesinatos y los ecuatorianos estamos ahora expensas de eso, ¿no? De ver con qué noticia amanecemos que está vinculada al narcotráfico a la delincuencia al crimen organizado a sicariatos, etcétera ¿Qué se hizo bien antes? ¿Y qué es todo lo que se ha hecho mal durante estos cinco años? Vea por si acaso Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas del mundo del mundo, ¿no? América Latina y Esmeraldas probablemente acaba entre las 7 más violentas del mundo a ese nivel nos han llevado cuando hace unos años entre las 10 ciudades más seguras de América Latina había 4 ecuatorianas y Quito era la capital más segura de toda la región y como usted bien dice fuimos el segundo país más seguro y la tendencia era llegar en algunos años a ser el primero pero destruyeron todos ¿Qué se hizo mal? En primer lugar la seguridad no es solo darle más armas a la policía es equidad es dignidad cuando usted ve un presidente que va a pedir ayuda hasta para la equidad de género para el narcotráfico de otras Naciones Unidas como mendigo internacional a la gente se le ríe pues dice si este payaso actúa de esa forma pues todo el mundo se desentiende de los problemas ¿no? Se trata de mentes lúcidas manos limpias coraciones ardientes por la patria y trabajar sistemáticamente para esa seguridad como nosotros le hicimos convertimos a la policía del Ecuador en una de las mejores de la región el sistema de justicia que tanto difamó la prensa ¿usted cree que yo estaría en una situación que estoy? Si hubiera tenido jueces amigos no conocía a nadie de la Corte Nacional para empezar esa jueza corrupta Camacho que nos metió en todos los juicios y declaró inocente a los Isaías y muchos aplaudieron eso por odiar Correa una justicia que ya resolvía casos dejaron de acumularse el índice productivo era altísimo fiscalía potenciada con laboratorios criminalistas que resolvían los crímenes los asesinatos hoy se resuelven nuevamente dos de cada diez asesinatos y el ejemplo el ejemplo de los dirigentes usted tiene un dirigente un político incapaz irresponsable que con el perdón de los que nos escuchan menores de edad pero es la verdad decía que chucha y salía tomándose una cerveza que ejemplo le está dando al resto eso por un lado ¿no? dignidad justicia social equidad combate a la pobreza no solo se combate la delincuencia con más pistolas para la policía sino con progreso que se distribuye equitativamente entre todos y todos igualdad de oportunidades igualdad de derechos hoy usted va al registro civil y ya se sienta asaltado va a los hospitales no encuentra nada todo eso es lo que se llama violencia estructural pero además de eso una institucionalidad ¿no? el estado tiene mucho caché le decía el ejemplo de la policía pero una institucionalidad para controlar pues la seguridad ciudadana para garantizarlo tiene un ministerio coordinador de seguridad lo destruyó Moreno con el aplauso de cierta prensa y ciertos odiadores tenemos el ministerio del interior dedicado exclusivamente a la policía al mando de un civil lo juntaron todo con la secretaría de la política para que Marapala Romo tenga poder para perseguirlo luego fracasaron lo volvieron a hacer el ministerio del interior propusieron al mando un ex general y ahí ve usted el espíritu de cuerpo destrozaron el ministerio de justicia encargado de las cárceles ya ve los motines en las cárceles destrozaron la escuela de guías improvisaron y ya ve como lloramos lágrimas de sangre la policía nacional tenía un sistema de gestión recuerde que dividimos el país entre regiones zonas circuitos y en el caso de la policía hasta subcircuitos le asignamos a cada oficial de acuerdo a su rango su circuito teniente circuito para el capital y así sucesivamente y para poder ascender de grado tenían que haber resultados había estado un tablero de control creamos el eco 911 el sistema integrado más completo y moderno hasta hace unos años al menos de América Latina dicho sea de paso Zapata estaba a cargo del eco 911 y no funcionan ni las cámaras y ese inepto lo ponen ahora el ministro que además es capitán o tiene el dicordonel que cree que le van a hacer caso a los generales de la policía pero además un ex oficial al mando de la policía se va a continuar con lo mismo la falta de transparencia y el espíritu del cuerpo usted le nombró algunos de los elementos que nos llevaron a ser de los países más violentos de la región estamos por encima de la media al segundo país más seguro de la región e íbamos también a ser el primero hoy nuevamente estamos entre los tres más violentos de América Latina vamos a tener el año más violento en nuestra historia y tenemos una ciudad ecuatoriana entre las diez más inseguras del mundo y nos hablan de Ecuador en el mundo ¿quién va a querer venir a Ecuador? ¿quién va a querer invertir en Ecuador? ¿quién va a querer visitar Ecuador? ex presidente precisamente sobre la última frase que usted dice nos ofrecieron al inicio de esta gestión gubernamental más Ecuador en el mundo y en efecto así ha sido pero no por buenas noticias precisamente Ecuador está en el mundo por las masacres carcelarias y ahora precisamente está en el mundo su nombre por el tema el nombre del Ecuador me refiero por el tema de María Belén Bernal organismos de las Naciones Unidas se han pronunciado sobre el tema han hecho una especie de llamado de atención al Ecuador el sistema de la ONU ha emitido un comunicado en el que lamenta el caso y en el que le pide al gobierno que se investigue de manera expedita e independiente y que se sancione conforme a la ley Ecuador está en la mira del mundo en el ojo internacional no por cosas positivas no por buenas noticias por este tipo de temas o por las masacres o por los casos tan atroces como el de María Belén Bernal que ocurrió dentro de una institución que debería darnos seguridad como expresidente ¿qué siente usted al ver la imagen del país deteriorándose de esta forma? Desgarrar el alma ver cómo destruyeron lo que con tanto esfuerzo construimos como digamos no solo que vivíamos mejor y de los que me escuchan de los odiadores ¿quién de usted honestamente puede decir que antes no estábamos mejor? pero no es solo eso yo soy experto en desarrollo íbamos camino al desarrollo a vencer definitivamente 200 años de retraso de pobreza de desigualdad y lo destruyeron todo entonces por supuesto que desgarre el alma pero cuidado le faltó decir otras malas noticias porque en esto debemos todo hacer un mea culpa siembra viento y cosecha tempestades hoy nos quejamos de la impunidad en la escuela de policía es terrible pero acaso no daron impunidad a lazo con Bandora Papers es evidente y eso también fue noticia a nivel mundial porque tenemos un presidente que es un delincuente a nivel mundial y es el que me acusa a mi delincuente en Ecuador y así tantos y tantos casos más que le puedo dar tenemos un procurador que está de parte de las petroleras en lugar de defender los intereses de la patria por perseguirnos que declaró que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco para permitir a un ministro entreguista que sea vicepresidente entonces con esos niveles de mentira con esos niveles de descaro ¿qué espera el sudalterno? por eso había que reaccionar desde el principio creo que permitimos que se siembren vientos hoy cosechamos tempestades y como dice el evangelio quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho algunos odiadores algunos periodistas por hacernos daño a nosotros fueron fiel en lo poco y no tampoco impune Pandora Papers cuando claramente la hace culpable y hoy ¿cómo van a controlar el resto de impunidad si ellos mismos sembraron aquello? Presidente en los últimos días hemos visto que a ver algo bien debe haber hecho Carrillo para que haya algunos personajes que lo defiendan entonces ahí tenemos a María Paula Romo que ha publicado un artículo entre comillas en un medio digital que es propiedad del ex vocero del gobierno el señor Gijón entonces tenemos también a Martín Pazares generando opinión a través de portales digitales a favor de Carrillo tenemos a Roberto Aguilar también culpando a las redes sociales de la salida de Carrillo algo bien debe haber hecho Carrillo pero ¿para quién hizo ese bien Carrillo? ¿y por qué Carrillo en el tablero electoral que saben leer bien personajes como Carlos Andrés Vera es tan importante Carrillo la seguridad hecho pedazos tenemos unos índices los índices de inseguridad que tenemos son los que hemos conversado ¿no? la tasa histórica más alta de muertes violentas de asesinatos sicariatos y demás pero Carrillo hizo muy buen trabajo en octubre del 2019 y Carrillo hizo muy buen trabajo después de las o durante las protestas de junio del 2022 ¿para quién opera Carrillo? ¿qué es lo que hace bien Carrillo? que tenga también un sector de la prensa que lo defienda y un sector político que quiere que no se vaya y que lo convierte ya en una suerte de pro hombre y casi precandidato presidencial ¿por qué ellos quieren un estado que sea instrumento de mantener sus privilegios? no es instrumento de bien común y para eso le sirve muy bien Carrillo burropié de Rom dime quién te define y diré quién eres o sea Romo fue la que puso una criminal como Romo fue la que puso a Carrillo Martín Payares Aguilar y toda esa gente de periodistas no tienen nada son sicarios de tinta a Hitler también lo defiende todavía alguna gente depende pues si obedeció si respondió a sus fijaciones a sus odios el odio a los judíos etc. lo van a defender pero que honestamente sinceramente buscamos el bien del país amamos la verdad y amamos a la patria jamás vamos a poder estar de acuerdo con un tipo como Carrillo que para lo único que sirvió es para reprimir por eso lo aplauden algunos para mantener el estatus quo pero si usted quiere ya como buen mono me comí la estatus quo pero si usted quiere viendo indicadores no relatos datos un desastre total pues o sea cómo se va a defender un ministro donde todos los indicadores a cargo de él han empeorado pero drásticamente como le decía vamos a tener el año más violento de la historia del país y cómo se puede defender un ministro así hay que ser descarado pero esa prensa es capaz de cualquier cosa porque por odio a Correa odian no solo la verdad odian a su propia patria no le importa hundir a la patria con tal de hundir a la época de la revolución ciudadana expresidente y precisamente por el tema de la seguridad el presidente de la república está auspiciando una consulta popular cuyo pronunciamiento se espera aún por parte de la corte constitucional el dictamen de constitucionalidad o no pero en teoría esta consulta popular según la visión gubernamental va a dotarnos de lo que nos hace falta ahora precisamente que es eso la seguridad en esta coyuntura ¿se puede creer que una consulta popular va a mejorar la seguridad en el país? y de la forma como está planteando la institución ya si nos vuelven a engañar ya no es culpa de los malvados que nos engañan sino de nosotros mismos ¿no? nos dijeron lo mismo en el 2018 fue la consulta que destruyó la patria y todo era para impedirme de regresar a mi país para poner en todo lugar gente que nos persiguiera ¿por qué? porque por primera vez el Estado estuvo liberado de los grupos de poder que lo han controlado de nuestra independencia debemos preguntarnos ¿por qué 200 años en su desarrollo? ¿por qué las élites y extensiones de esas élites son los medios de comunicación son ciertos gestamentos de fuerzas armadas cómplices son ciertas embajadas son esas élites que nos han dominado 200 años primera vez del 2007 al 2017 que no nos gobernaban al menos de la época alfarista y que en verdad pues gobernamos por el bien común y ahí tenemos los resultados entonces tratan de destruir todo lo que construimos nos han retrasado 20 años y como le decía ¿no? por hundir una época no les ha importado hundir a la patria pero creo que no le contesté la pregunta ¿me la puede? hacer nuevamente rapidito le decía que que en esta coyuntura hasta que punto esa consulta popular de la forma como está planteándola que con una consulta se va a resolver la seguridad es evidente que es un distractor y algunos dicen siempre es bueno consultar al pueblo no son lugares comunes son cosas que son amonitas pero no son ciertas primero debe ser legal la consulta del 2018 fue absolutamente ilegal sin control constitucional con leyes retroactivas atentando derechos humanos manipulando las preguntas con unos anexos donde decían mucho más que las propias preguntas entonces no es que siempre es bueno consultar al pueblo eso es falso cuando votaron de la Bucatán que es lo peor de la política con Moreno y Lazo fue un golpe de Estado 44 diputados se declararon psiquiatra y lo votaron por loco o sea si le decían chinos lo votaban por extranjero pusieron un presidente interino que nunca existía en una constitución pero después hicieron una consulta popular para avalar todo y ganaron eso no avala nada eso es Trump eso es manipular a la gente se trata de que sea legal en un marco preestablecido que sea un Estado de Derecho entonces primero se requiere legalidad segundo incluso si hay legalidad se requiere legitimidad usted no puede tener un gobierno fracasado donde el problema no son las leyes no es el número de asamblistas es el gobierno es Lazo continuidad de Moreno y mandar una consulta para distraer a la gente por el grado problema nacional usted no tiene legitimidad a un gobierno como el de Lazo se le dice sencillamente no pero si usted quiere analicemos algunas preguntas y verá que son una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano ahora ante la ausencia ante la ausencia de liderazgo porque yo no sé cómo y de qué otra forma llamarle presidente yo incluso los días anteriores en el segmento de opinión hacía mención y recordaba lo que pasó durante el terremoto de abril del 2016 usted estaba me parece que por por Europa y regresó de inmediato y estuvo en Manaví en Esmeraldas el primero en llegar fue Jorge Glass acá durante la crisis del caso Bernal hemos tenido a presidente en gira por Estados Unidos al ministro y al viceministro del interior de vacaciones y al vicepresidente Borrero desaparecido tanto es así que fíjese la madre de María Belén Bernal en estos micrófonos nos confesó que ni Lazo ni Borrero le habían siquiera llamado a extenderle una no sé una condolencia o en ese momento una llamada para preguntarle cómo estaba o cosa por el estilo entonces una ausencia de liderazgo total en Ecuador un presidente que se ausenta en momentos críticos momentos claves se planteó en junio una salida constitucional y ahora hay voces que en ese momento a unes a la revolución ciudadana que promovía el 130 les llamaron desestabilizadores golpistas que ahora están hablando también de la posibilidad de buscar mecanismos constitucionales de una sucesión del poder ¿qué es lo que nos queda? además en un año preelectoral 2023 se van a elegir alcaldes prefectos gobiernos locales ¿qué es lo que nos queda? presidente usted me ha hecho 500 preguntas y voy a tratar de responder o sea lo que digo es ausencia de liderazgo ausencia de gobierno buscando una salida democrática este conflicto ausencia de empatía ausencia de convicción esa gente vive en su burbuja las libertades los derechos son sólo para ellos el resto pero es una expresión que se joda pero siempre ha sido así sabemos hacerle una culpa cómo nos dejamos engañar nuevamente y por alguien como la super culpable del ferió bancario mire cómo se enriqueció con la lágrima de nuestros migrantes negociando certificados de depósito cuando ocurrió el terremoto en Manaví estaba en el Vaticano en un evento que me había invitado el Papa Francisco apenas supe el terremoto me comuniqué con Jorge Glass regresé enseguida en el lujo socialista del avión y gracias a las comunicaciones de ese avión pude hablar con cuatro presidentes coordinando la ayuda mientras estaba en vuelo y coordinando también la ayuda en Ecuador pero esas son las tonterías con que no haya llenado los lujos socialistas que el lujo socialista sigue utilizándolo este señor para él sí puede utilizar en nuestro caso era lujo como ahora también el número de asambleístas no hay central no es el número de asambleístas no son las leyes del gobierno y ninguna consulta será válida si no empieza preguntando quieren que continúe como presidente o no todo el resto es engaño en todo caso nosotros diseñamos con la constitución del 2008 acercadamente antes de mi gobierno la memoria es frágil en 10 años habíamos tenido 7 presidentes casi 11 se cuenta a Rosalía Artigaga 48 horas el triunvirato de 2 horas se cuenta así son 11 ningún gobierno en el 96 había acabado con su periodo presidencial entonces se los había votado en muchos casos inconstitucionalmente como la de la Bucaná pero es claro que se tiene que sacar un gobierno que no sirve por eso se creó un presidencialismo fuerte pero flexible necesitamos presidencialismo fuerte se necesita poder para combatir las mafias mediáticas para combatir las mafias económicas para combatir ciertos estamentos de fuerzas armadas que se creen dueños del país pero flexible si no sirve ese gobierno tenemos que tenemos que capacidad de cambiarlo antes de que destruya el país y eso incluye la constitución con la revocatoria del mandato y sobre todo lo que se llama muerte cruzada anticipación de elecciones o sea por pedido del presidente o por pedido de la asamblea si tuve algo de decencia Lazo frente al evidente repudio nacional casi unánime y fracaso llamaría anticiparía elecciones pero en lugar de eso nos quiere distraer con una consulta popular y cuando nosotros hicimos eso usted tiene razón nos llamaron golpistas si es constitucional y lo peor de todo es que Lazo lo pedía contra mí yo lo hice en el 2009 y siempre lo desafío bueno vamos y hubo tiempo pero si hubiera habido tiempo íbamos ponía mi cargo a disposición y sabía que le ganaba pero cuando él lo pide o cuando él amenazó hasta hace unos meses a la asamblea con anticipar elecciones es democracia cuando se pide que anticipa elecciones porque no lo aguantamos como presidente somos desestabilizadores y una reflexión adicional yo soy una persona muy responsable de eso y soy un demócrata convencido pero acuérdense que lo mismo acuérdense que lo mismo pedí con Moreno me dijeron desestabilizadores incluso mi desesperación ya con el COVID dije mire llamen a Muertes Cruzadas sáquenlo a este tipo y apoyamos a Nebot para que se den la crisis busquen al menos a Nebot porque al menos iba a saber gestionar la crisis no me hicieron caso las decenas de miles de muertos que tuvimos que lamentar y Ecuador también fue vergüenza a nivel mundial pero lo de menos lo más grave son las muertes los muertos en las calles de mi ciudad natal Guayaquil pues por favor tengamos conciencia de patria no seamos cómplices de los sueños con una pelota cuadrada de cualquier mimado ricachón como Lazo que quería comprar la presidencia para que su familia además de los millones de dólares también tenga un presidente en la familia ya basta basta jugar con el país cualquier costa que no sea empezar poniendo su cargo a disposición será una burla para el pueblo ecuatoriano y ojalá que se vaya y se vaya lo más rápidamente posible el que está destrozando al país expresidente no le quiero poner de mal humor pero si quisiera su comentario respecto a unas declaraciones que hizo el presidente de la república en el contexto de estas reuniones en las Naciones Unidas él ha señalado o le ha acusado usted directamente de tener una supuesta alianza con los dirigentes indígenas en este caso con el señor Leonidas Isaac que hoy precisamente enfrenta una audiencia de juicio y lo relaciona con el paro de junio pasado él ha dicho que usted es un personaje antidemocrático y corrupto cuyo único objetivo es la impunidad de él y sus compinches así lo ha dicho el presidente Lazo en una entrevista con medios internacionales en las Naciones Unidas usted ha conversado con él no sé si en algún momento le preguntó por qué se refiere a usted de esa manera y qué pruebas tiene para demostrar todas estas afirmaciones que le hace a nivel internacional bueno Nicenia eso no me pone mal humor yo tomo las ofensas según la calidad del ofensor y viniendo de Lazo me preocuparía que me halague si un perro te muerde con furia me muerde con furia me duele más no me inmuto porque él como todo bruto lastima pero no injuria pero fuera tremendo de hierro quedando a mi ira rienda trabada dura contienda con el infeliz del perro esos son los versos jocosos de Luis Cordero de Azuayo Cuencán expresidente de la república en el problema de la venta de la bandera donde hubo bastante exageración también mire es un tipo innoble es capaz de decir cualquier cosa no ven como nos ha engañado una doble moral o sea cuando él pedía la revocatoria de mandato era demócrata ahora si somos desestabilizadores que pedimos la revocatoria de mandato cuando nosotros utilizamos el avión presidencial o los dos aviones ejecutivos para trabajar día y noche por todas partes del mundo eran lujos socialistas cuando él lo utiliza para pasear entonces si si tiene derecho y así le puedo seguir nombrando sin número de contradicción entonces engreído innoble mentiroso corrupto él me dice corrupto a mí bueno ¿dónde están mis cuentas? las cuentas de él sí sabemos dónde están Andorra Peipe que ha sido protegido por toda la prensa cómplice corrupta del país hegemónica me refiero que ha sido protegido por un sinvergüenza que funge de contralor por un procurador una fiscal cómplice eso es otra cosa pero el único corrupto no el único pero los corruptos siempre fueron ellos ¿usted cree que cinco años de persecución cuando han contratado a esta empresa para seguirlo ver nuestros movimientos migratorios financieros si fuéramos corruptos no hubieran descubierto ya nadie puede creer eso a no serlo fanatizados por el odio en todo caso eso demuestra la desesperación de este pobre hombre no tiene otro argumento que insultar que difamar y cada vez son de más porque ya nadie le cree así que a mí me ponen de mal humor esas esas preguntas Liceña por el contrario y me dan la oportunidad de decirle que yo tomo las ofensas según la calidad del ofensor y viniendo de este señor son hasta el obvio es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente llegar a un acuerdo y ahí sí lo puso en su lugar le dije todo yo le reclamé porque nos había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico absurdos así ¿usted cree que se puede dar parte del territorio nacional del narcotráfico donde está la fuerza armada donde está la policía debería ser cómplice todo el estado esa bagosada dice este tipo ustedes también me han canumeado porque en Pandora Pepe involucrado a mi familia usted le involucrado usted es culpable de Pandora Pepe ¿qué? y ustedes me acusaron de frear vacar usted es culpable de frear vacar y usted se enriqueció con las lágrimas de nuestro mirar le dije todo lo que tenía que decir y esa conversación acabó muy mal porque usted ve la indecencia la inmoralidad de este pobre hombre que cuando le conviene si me llama para tratar de que lo apoyemos en el gobierno y cuando le conviene soy prófugo corrupto y todas las babosadas que dice yo la verdad con esa afirmación de Lazo que dice que usted utiliza y controla a los indígenas la verdad estaba empezando a creer en la teoría del influjo psíquico hace algunos días con ese caso Alexis pregúntale a Leonidas no lo conozco nunca he hablado con él me gustaría hablar con él me gustaría conocerlo estoy de acuerdo con todo lo que hace pero me parece al menos auténtico no como un quispe que es un comerciante un mercader de la política un ayori me parece al menos auténtico me encantaría conocerlo pero no lo conozco si lo conociera lo dijeron no tengo ningún problema le escuché en las declaraciones que dio AF ahora este fin de semana y también hemos conversado con Isa sobre ese tema pero yo le quería mencionar algo a propósito de esto que trae colación Liceña y es hace algunos días yo tuve la oportunidad de conversar con un montón de gente de varios sectores de acá de la capital sobre todo y hay un digamos hay un patrón en común todos son conscientes o la gran mayoría casi un 95% de que la situación del país está calamitosa de que es un caos de que el Ecuador no tiene un norte y también digamos entre ese 95% las opiniones circulan alrededor de que con Correa estuvimos mejor la gente asume de que con Correa había obras de que con Correa había escuelas había inversión pública de que con Correa la economía del país se dinamizó de que el país estaba bastante bien ahora viene un proceso electoral yo le mencionaba hace un momento la elección de los gobiernos locales y que tanto influye eso en el ánimo en este ánimo de la gente pensando sobre todo en el destino del país porque también desde lo local se va construyendo yo le escuchaba en su discurso de inscripción de candidatura a la prefecta Pavón que decía eso desde lo local vamos a recuperar la patria y el 25% está bastante cerca usted sabe que en política los tiempos son bastante reducidos hacia el 25% ¿cuál es la importancia que la trascendencia que tiene la elección local de este febrero del 23% pensando justamente en eso en que en la gente hay un nivel de desesperanza de desesperación muy fuerte y que también tiene mucha nostalgia de lo que pasó y de lo que vivió el Ecuador con Correa a ver algunas precisiones primero mía que cometió un error y no me gusta por vanidad cometer errores dije si lo conociera lo dijera si lo conociera lo diría es lo correcto con correa segundo ustedes siempre hablan de obra y que correa estábamos mejor lo más importante no son las obras claro que hicimos muchísimo nosotros somos los corruptos y nos alcanzaba pase hidroeléctricas carreteros unidades del milenio de policía comunitaria y tantas obras esto dice que no son corruptos y no alcanza para nada porque tienen la plata en Suiza para que se revaloricen los bonos de deudas ecuatorianos que ellos en todo caso lo más importante no son las obras son las políticas las políticas de reactivación la política educativa la política de salud la política de servicio público que entienden a los burócratas que ellos el sueldo se lo pagan los ciudadanos y que ellos tienen que servir a la ciudadanía no como ahora que uno es maltratado si va a cualquier dependencia pública la política de industrialización la política turística la política cultural la política de equidad de género la política de seguridad más que las obras esos son complementos de las visiones y las políticas que se implementaron y sinceramente yo soy especialista en esto creo que tengo solvencias para decirlo toda mi vida he pasado estudiando desarrollo porque es mi obsesión y mi objetivo es bueno mi proyecto fue vital era sacar a mi país de su desarrollo ya no lo veré en vida pero ojalá al menos retomemos la ruta decir que estábamos mejor solo un ciego el alma lo puede negar ya fanatizado por el odio ¿no? pero decir que antes estábamos mejor no es suficiente en realidad estábamos camino al desarrollo los indicadores eran espectaculares creciamos más que el resto de América Latina con dolarización que es moneda dura teníamos éramos campeones en reducción de pobreza reducción de desigualdad el sistema educativo que más avanzaba colocamos al país en los últimos lugares infraestructura vial en el segundo de América Latina convertimos al país entre un país inseguro más arriba del promedio de América Latina en el segundo más seguro de América Latina el sistema educativo que más avanzaba universidades que iban también a hacer al ranking a nivel a estar en los en los primeros puestos bueno en los 100 primeros puestos a nivel internacional todo eso destruyeron por odio a Correa entendamos lo que se ha perdido pero en todo caso cuál es la solución para esto no es quejarnos solamente es saber votar pero no podemos ya seguir cometiendo los mismos errores ah no es que nos engañaron pero cuántas veces nos ha engañado quién podía creer un lazo la tontería que decía ofreció hasta girar la virgen del padecillo este aroma me caía mal por caerte mal le entregas al país a su sepulturero qué nos pasa ecuatoriano ese es uno de los problemas de su desarrollo somos demasiado viscerales y no cerebrales que Correa me cae mal así no pueden salir mis hijos a la calle así asesinen a mis vecinos así me pidan vacuna en mi negocio con tal de que no ganen Correa voto en contra qué nos pasa qué nos pasa no podemos llegar a ese nivel de sectarismo de pensar con las vísceras está en juego la patria está en juego nuestra familia está en juego el futuro la forma de recuperar la patria sabiendo votar y las elecciones del 2023 es una gran oportunidad esa es otra tontería el lugar común lo que buscan es el poder no buscamos sacar al país de su desarrollo darte un buen vivir pero para eso se necesita el poder nosotros no tenemos poder económico poder militar poder mediático que son los que nos han tenido 200 años de su desarrollo el único poder que podemos tener es el poder popular el apoyo de la gente y el poder político el poder político para transformar nuestra sociedad y tener esa sociedad el buen vivir con equidad con prosperidad con dignidad con seguridad que creo que es lo que todos deseamos entonces entendamos el arma que tenemos en el siglo XXI no son las protestas yo no estoy muy de acuerdo ni siquiera con lo que eso dice porque hemos perdido la perspectiva el gran logro fue 15 centavos menos el galón de gasolina después de 6 muertos de cuántos heridos cuánta gente que perdió el ojo cuánta destrucción de propiedad pública y privada qué nos pasa ecuatoriano además de que la CONAE no justo no fue cómplice moreno cuando llamó al voto nulo y muchos sectores votaron a favor perdón de Lazo y de Moreno también entonces el arma que tenemos es saber votar no nos debemos engañar nunca más jóvenes queridos vean los datos revisen la historia es innegable cómo avanzó el país del 2007 al 2017 es innegable cuánto nos han destruido cuánta degradación existe no volvamos a errar no volvamos permitamos que nos vuelvan a engañar expresidente en cuatro días más se recuerda esta revuelta policial conocida como 30S que causó mucho dolor pero que ya dejaba ver ciertos niveles de violencia y descomposición de la policía nacional qué ha cambiado de esa época hasta ahora el resultado está a la vista pero yo le pido su apreciación desde el 30S en el que usted fue protagonista de forma lamentable al momento qué ha cambiado para empezar Liceña hay gente que niega el 30S se imagina el nivel de descaro están muertos están heridos decenas de testimonios videos y lo niegan es el culmo del odio que no existió se le rompó la pantonima y ahora los victimarios son las víctimas los asesinos son las víctimas todo está patas arriba las referencias son los policías que disparaban y que decían maten al presidente y que mataron a Ciudadanos los Fernando Valda delincuente profu ese sí Galo Lara acusado de asesinato por la propia familia de la víctima Villavicencio cuya corrupción desborda por los ocho costados qué daño que le han hecho a la patria por el odio pero en todo caso ese fue un punto de quiebra el 30S 30 de septiembre del 2010 nos vencían lo que está pasando ahora hubiera pasado hace 12 años como yo dije yo salgo aquí como presidente o como cadáver y los vencimos la gente por privaciones en historia salió a las calles no para apoyar el derrocamiento de un gobierno sino para defender a su gobierno poniendo el pecho a las balas fue un punto de quiebre y ahí logramos controlar definitivamente la policía si usted ve lo que pedían cierto sublevado que le devuelvan por ejemplo tránsito que se le había dado a los municipios ¿por qué? porque es la fuente de corrupción extorsionar a los automovilistas que si se pasó un par hay más platos que meto presos querían eso querían que se den impunidad a muchos policías que habían sido acusados por torturas por atentados al derecho humano entonces fue un punto de quiebre nos vencían o cedíamos lo que está pasando ahora en la policía pero ha sucedido hace 12 años como arriesgamos la vida y gracias a Dios tuvimos que lamentar muertes en manos criminales pero venció la democracia logramos esa época de prosperidad hasta el 2017 donde sobre todo a partir de la consulta del 2018 todo volvió al pasado policía cortes una justicia cooptada corrupta que condena por influjo cíclico pero declara inocente a los y saía fiscalías ineptas pero totalmente entreguistas procurador que es capaz de decir sin sorrolarse que el BIT no es banco para darle un puesto a un ministro entreguista entonces desde ahí desde el 2018 sobre todo empezó una decadencia total presidente la próxima semana Brasil irá a las urnas y según los datos de las encuestadoras todo apuntaría que va a haber una victoria en primera vuelta de Lula Lula todos conocemos es una de las víctimas regionales de Lófer de esta guerra judicial en contra de los actores políticos y líderes políticos vinculados con la centroizquierda y lo que algunos denominan el progresismo como también tiene que entenderlo no solo Brasil sino el continente probablemente el mundo entero también el regreso el posible regreso al poder de Lula da Silva considerando esos antecedentes que fue perseguido que fue encarcelado que fue este linchado mediáticamente por la prensa brasileña y la prensa de la región también bueno varias reflexiones primero el caso de Brasil no fue tan lejos como el caso ecuatoriano ni siquiera el caso boliviano donde hubo mucha brutalidad pero menos sutileza menos profundización con mayor sutileza como es Ecuador un tipo como como Moreno que generaba empatía por su condición ese tipo destrozó el Estado derecho Trujillo se declaró emperador destituyó hasta la corte constitucional con el aplauso de los periodistas corruptos y destruyeron todo todo cambiaron 70% de la corte nacional dejaron 30% de los jueces que le juraron amor eterno y odio a Correa y metieron 70% a dedos para perseguir al correísmo se tomaron todo no hay donde recurrir a nivel interno de Ecuador en Brasil se había y jueces honestos finalmente le dieron la razón a Lula primera reflexión segunda reflexión entendamos que esto no es solo contra nosotros que ya es suficiente porque la injusticia contra cualquier ser humano es una injusticia contra la humanidad pero es contra nuestra democracia cuando metieron preso a Lula no le dejaron ser presidente y le hicieron presidente a Bolsonaro un fascista cuando a mí horas antes de inscribir como candidato me impidieron ser candidato y regresar a mi patria el 17 de septiembre a las 20 horas fue la sentencia definitiva me tenía que inscribir el 18 de septiembre como candidato por asamblista de los migrantes y así podía volver a mi país con inmunidad entendamos que no solo me roban la tranquilidad la reputación probablemente la libertad sino que le robaron la democracia al pueblo ecuatoriano lo hicieron presidente a las porque fue crucial que no pudiéramos estar en el país para las elecciones hubo mucho desorden de discriminación entendamos no es solo contra nosotros es contra todos tercera reflexión lo que felizmente está pasando en América Latina esta segunda ola progresista no es independiente de la primera ola progresista es consecuencia de la primera ola progresista porque la gente puede comparar pues mire lo que está pasando en Ecuador somos de lejos el movimiento político con mayor apoyo si yo pudiera ser candidato les gano 3 a 1 pero porque ya la gente puede comparar se puede engañar un año dos años pero no 5 años diciendo que cuando estábamos bien estábamos mal y ahora que estamos mal es que estamos bien cuando estábamos bien porque Correa tenía pacto con las mafias y ahora que estamos mal es porque se están combatiendo las mafias pacten con las mafias no sean malitos pues le va a decir cualquier persona con algo de inteligencia entonces ya la gente puede comparar y por eso el regreso de esos gobiernos progresistas una nueva reflexión si gana Lula en Brasil creo que por primera vez en historia las cuatro principales economías latinoamericanas estarán en manos de la izquierda con gobiernos de izquierda México Brasil es la primera después México después Colombia y después Argentina eso es algo inédito y se puede hacer muchísimo entre ellos repotenciarse la comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe y recuperar una sur criminalmente eliminada por Moreno con el aplauso cierta prensa inentendible primera vez que quito la sede de un organismo multilateral quito la capital de Sudamérica y aplaudieron cuando eliminaron una sur realmente la historia nos habrá buja expresidente usted mencionaba hace unos instantes que el presidente Lazo le llamó para tratar de llegar a un acuerdo con usted ¿un acuerdo? ¿para qué? ¿qué pretendía el presidente Lazo? no me acuerdo si era la ley de inversiones una ley que revisen la época en que dijo una de sus tantas babosadas que habíamos dado parte del territorio nacional entregamos el narcotráfico le dice como de seguro todos saben que se dio en el gobierno de Correa un espacio en el territorio nacional para el narcotráfico después de esa época tuvo el descaro llamarme no sé qué le dice estaba discutiendo no recuerdo la inversión o algo así y bueno lo puse en su puesto porque ya demasiada hipocresía demasiado demasiado cinismo estoy dispuesto a sacrificar muchas cosas mis sentimientos personales por mi patria pero tampoco se puede cruzar líneas rojas tampoco se puede romper principios tampoco se puede lidiar con un cínico que te insulta públicamente para después llamarte y pedirte un acuerdo usted mencionaba hace un momento estábamos hablando sobre la consulta popular y usted quería hacer un comentario respecto a las preguntas la primera que tiene que ver con la participación de fuerzas armadas de seguridad ciudadana la segunda sobre la extradición la reducción del número de asambleístas el control a los partidos políticos y lo de fondo quitarle la facultad al consejo de participación ciudadana y control social para que designe las autoridades de control y que esa facultad pase al ejecutivo y del ejecutivo a la asamblea nacional y las dos últimas preguntas relacionadas con temas ambientales que de acuerdo de la propia conalle no van a solucionar absolutamente nada en tema ambiental esa es la versión de la conalle sobre estas dos últimas preguntas de estas ocho interrogantes que se conocen hasta ahora y cuyo control constitucional aún no tenemos alguna es positiva alguna en realidad se puede cumplir todo eso es una gran farsa pero cuánto tiempo tengo para responder su pregunta dos meses un seminario mire empecemos por el final que pensaría usted de un país donde hay dos cámaras una para nobles otra para gente vulgar comunes donde los cargos son hereditarios y son por tener títulos de nobleza otorgados por un rey donde hay 25 obispos de una iglesia y donde el rey de ese país es también el jefe de esa iglesia y donde hubo una reina 70 años como jefe de estado pues nosotros nos dicen que la alternabilidad es un valor democrático 70 años como jefe de estado ¿qué opinarían? cuando ese país se llama reino unido y el problema de ellos a nosotros no nos interesa y le ha funcionado además es un país desarrollado nosotros debemos crear nuestras propias instituciones pero ni para eso servimos copiamos hasta los shows ridículos que hacen los gringos y por eso pagamos royalties no tenemos capacidad de crear algo nuestro ¿quiénes nombraban las autoridades de controlantes? la asamblea nacional usted quiere una llora y un quiste nombrando una María Belén Cordero vía Vicencio nombrando autoridades de control esto era corrupto se nombraba un fiscal por parte de los social cristianos alaban los votos siempre y cuando no persiga a los alcaldes social cristianos queremos volver a eso tanto criticaron a Poli Poli fue electo inicialmente con ese sistema yo cuando llegué tenía la terna ahí del congreso como se llamaba en aquel entonces por eso se creó el consejo de participación consejeros elegidos por concurso nacional de méritos organizado por el consejo nacional electoral que a su vez designan comisiones especializadas para que por mérito se nombre contralor, fiscal, procurador pero como no ganaban ellos entonces dijeron que todo está mal vamos a elecciones en elecciones perdieron los destituyeron ¿cómo han manipulado ese consejo de participación? ellos crean el problema y te venden la solución pues ahora la solución es pasarle nuevamente la designación de autoridades a la asamblea nacional no la solución es tener un buen gobierno y que se respete el estado de derecho era un modelo que estaba funcionado bastante bien pero no ganaban ellos y se hacían una mentira que Galo Chiriboga era mi tío Galo Chiriboga no es mi tío que Juan Bisueta apoyado por el MP debió ganar Juan Bisueta sacó ese sobre 20 en el concurso que hizo el propio Trujillo entonces todo son mentiras posicionadas por una prensa que no solo no ama la verdad no ama su propia patria o que qué daño me echo a su patria y me refiero como siempre a la prensa hegemónica bueno en todo caso fuerzas armadas mira aquí tengo la constitución siempre las fuerzas armadas han podido ayudar a asegurar ciudadanos este es el artículo 158 las fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos libertad y garantía de los ciudadanos con eso sería suficiente pero para abundar las fuerzas armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial fundamental y complementariamente apoyada en la seguridad integral del estado de conformidad con la ley más claro no canta un gallo pero como había jefes militares que se resistían a ayudar a la policía cuando yo se los pedía con el apoyo de cierta prensa nosotros mismos hicimos la reforma para poner más claramente que las fuerzas armadas sin lugar a dudas podían apoyar a la policía eso lo planteé en el 2015 vaya a ver que decía Lazo que quería reprimir militarizar la policía militarizar militarizar la sociedad empezó a a denigrar a la reforma que pasó finalmente en 2016 y por odio a Correa la derogaron en 2017 o 2018 no recuerdo esto ya se aprobó no era necesario era para abundar para precisar y ellos mismos lo derogaron ese es el nivel de hipocresía que estamos enfrentando fuerzas armadas para que vean cómo son las cosas luego estaba lo de la extradición 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 llevamos 70 años de historia de no extraditar nacionales como la inmensa mayoría de países del planeta empezando por Estados Unidos que no la extradita a sus nacionales cuáles son los países que buscan la extradición como Colombia con Pablo Escobar los países fracasados a los cuales se le fue a los cuales se le fue la situación de las manos los gobiernos vasallos incompetentes que no tienen más remedio que pedir caridad ayuda rodillas a nivel internacional como acaba de ser la ONU humillando nuevamente al país entonces es por incompetentes que están buscando esta solución esta no es la solución la solución es tener un buen gobierno y lo de la asamblea el número de asambleístas ya es burlarse del país ellos mismos causaron el problema de la asamblea cambiando el método de Hohn al método de Wester si se acuerdan compañeros ¿verdad? dicen que se acuerda Alexis método de Hohn si tú si había dos asambleístas en una provincia y le ganabas dos a uno al que seguía tenías dos de dos ahora hay que ganarle tres a uno con eso potenciaron las minorías y estos independientes que son unos mavericks y mercaderes de la política y tenemos lo que tenemos en la asamblea y no le mientan al país ellos te generan el problema para después venderte sus soluciones claro como es un asambleíste es más fácil comprar asambleíste ¿verdad? más fácil de tener una mayoría no se dejen engañar la solución está en volver al método de Hohn y en tener un buen gobierno que respete el Estado de Derecho algunos dicen por caer en lugares comunes y darse a la demócrata siempre es bueno consultar al pueblo no es verdad para que una consulta sea buena debe ser legal y hay consultas ilegales como la de 2017 con leyes retroactivas 2018 con atentado a los derechos humanos con preguntas manipuladas con la información en los anexos como fue la consulta de Alarcón después que instituieron a Abdalá Bucarán que fue un golpe de Estado pero hizo una consulta en el momento de la iracundia popular para que les aprueben todo lo que habían hecho pero eso no les intima nada sigue siendo ilegítimo en Suiza les han anulado consultas populares por falta de información primero la consulta debe ser legal y debe ser legítima no para distraer a la gente no para ocultar la incapacidad de un gobierno si quieren que sea legítima esa consulta popular la primera pregunta debe ser usted está de acuerdo Guillermo Lazo siga siendo el presidente de los ecuatorianos si no hay esa pregunta todo es una burla y a un gobierno como el de Lazo se le dice sencillamente no Presidente yo le quería preguntar con respecto de algunas encuestas que se han generado creo que la última vez algo conversamos sobre esto pero se me pasó preguntarle además sobre Bukele el modelo de Bukele a ver Bukele hoy es uno de los presidentes del continente mejor calificados sorprendentemente pero está ahí ¿cuál es su opinión con respecto al modelo de Bukele uno y lo otro por qué en esas encuestas que lo ubican a él digamos como un referente un líder importante el presidente mejor calificado de la región también digamos ubican a la democracia como un sistema que estaría desgastado y que la gente ya no confía tanto en los modelos democráticos que apuntaría más a un modelo de gobierno autoritario en donde las cosas simplemente funcionen una opinión un criterio suyo sobre bueno yo tenía casi la misma popularidad que Bukele con toda la prensa en contra y la confianza en la democracia era altísima así se puede hacer las dos cosas mira obviamente no comparto algunas cosas de Bukele yo le pregunto ¿quién hablaba del Salvador antes de Bukele? él encontró un país destrozado dirigido por las maras por las mafias y ahora se ha convertido en un país extremadamente seguro lo que hay que tratar es controlar los excesos que ha cometido si es que se los puede evitar porque en otros casos por supuesto no se puede atentar contra derechos humanos pero si se puede restringir ciertas cosas por un bien mayor que darle seguridad a los salvadoreños como se hace en muchos países acá en Europa empezó la guerra Rusia-Ukraine son campeones de libertad de expresión y prohibieron los medios rusos porque pueden poner en peligro la seguridad y yo estoy de acuerdo lo que no estoy de acuerdo es que le digan a la otra libertad de expresión cuando ellos la limitan de acuerdo a sus intereses imagínense con ese criterio si nosotros limitáramos a nuestros países los medios que desestabilizan CNN no podría ingresar a Ecuador o a Latinoamérica entonces yo creo que grandes males grandes soluciones creo que Bukele tomó un país con gravísimos problemas y ha tenido indudablemente grandes logros no estoy de acuerdo con todo lo que hace pero el clamor de los salvadoreños era por seguridad y le ha dado esa seguridad lo que hay que buscar es no tratar de destrozarlo desestabilizarlo sino que cumpla con la constitución con los derechos humanos pero también con ese deseo de los salvadoreños de tener finalmente seguridad porque era uno de los países más violentos del mundo el Salvador antes de Bukele Muchísimas gracias expresidente por habernos acompañado en este diálogo antes de terminar le envío todos los saludos que nos mandan a través de nuestras redes sociales los ecuatorianos residentes en Italia en España en Francia y obviamente en varios puntos del país que le mandan saludos le envían saludos expresidente muchísimas gracias por acompañarnos también le da los insultos que más los odiadores hasta ahora tengo uno puros saludos puros saludos me alegro muchísimas gracias saludos saludos todos cinco todos cinco regresa Correa abrazo y cosas así a Quito a Pichincha al pueblo ecuatoriano un inmenso abrazo adelante a no perder la esperanza vamos a salir adelante a la victoria siempre compañeros muchísimas gracias ocho de la mañana con treinta y un minutos una brevísima pausa